Hola, muy buenas. Desde el pasado viernes, cuando finalizó la reunión de Jackson Hole, ya nos han encargado de recordarnos, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Estadounidense, que las cosas van a seguir estando duras, o por lo menos ellos van a seguir trabajando de manera muy contundente contra la inflación. Esto, el viernes, ya sabemos lo que ocurrió, grandes correcciones en los mercados a nivel global y además el problema es que vemos cierta continuidad, no muy contundente en Wall Street, pero sí en algunas plazas que otras europeas, como es el caso de nuestro queridísimo índice IBEX 35. Ya ha perdido los 8.000 puntos y en la sesión de hoy miércoles pierde los 7.900 puntos. Vamos a verlo con todo lujo y detalles porque la idea aparentemente es que va a haber continuidad. Lo estamos viendo, insisto, en un gráfico de vela de una hora, como estamos viendo, la pérdida de los 8.000, ya se hizo en formato cierre ayer y por supuesto el intradiario el día anterior y ahora vemos cómo se pierde, se marca nuevo dentro de esta pauta de máximos y mínimos decrecientes que nos vienen prácticamente de las puertas de los 5.550 puntos, pues vemos cómo ahora perdemos los 7.900 puntos. Pues bien, importante y para ello hay que hablar de proyecciones en gráfico diario. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más cerca los mínimos de este verano. En formato intradiario se marcaron allá por la zona de los 7.765 puntos, aparentemente hacia ellos vamos y el principal problema que conllevaría perder ese nivel es que luego realmente no hay nada. En formato cierre tenemos en torno a los 7.500 puntos el siguiente soporte, pero es que en formato intradiario, insisto siempre en gráfico de veras diario, el índice IBEX 35 se fue hasta los 7.300, lo llegó a perder puntualmente, 7.285 puntos. Por lo tanto, mucha atención porque aparentemente, y volvemos ahora al gráfico de una hora, vemos de manera contundente esa recogida de beneficios en la que aparentemente, en la medida que tenemos posibilidad de ver esos mínimos del pasado mes de julio en las puertas de los 7.750 puntos, hace pensar que el lugar donde tengamos que mirar es en el botón que pone corto, turbo 24 en posiciones cortas con lo que nos encontramos la primera sorpresa. No hay turbos cercanos. Aquí la mejor recomendación que yo podría dar es tardar un poquito antes de tomar posiciones o en su defecto tomar las de más cercana, apalancamiento 20 veces, que dentro de lo que cabe es el doble que nos ofrece un CFD, no hay que despreciarlo. Aunque estemos acostumbrados normalmente a ver apalancamientos mucho más elevados, esto pues obviamente es bajo porque también está muy alejado. Fijaos que, por ejemplo, nos está protegiendo del máximo decreciente, pero no de uno, sino de dos, y de tres máximos decrecientes. Aún así, duplica el apalancamiento que nos ofrece el CFD sobre el índice IBEX 35. Pero podemos tomar una pequeña posición esperando que salgan, que nazcan, que se generen más turbos. 24 en posición corta nos darán más apalancamiento. Los podemos tomar con más riesgo, obviamente, porque estarán más cercanos del precio actual, pero en la medida que veamos esa continuidad, en forma de máximos y mínimos decrecientes, hacia esos 7.750, cuanto más cargados estemos, mejor. ¿Qué hay del lado contrario? Porque a mí siempre me gusta buscar también el lado contrario. Hoy por hoy yo no lo buscaría, a no ser que haya una ruptura de la pauta de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, nos tomamos, espera que le damos aquí para quitarlo, ahora sí, vemos esta clara pauta de máximos decrecientes, solo contemplo las posiciones largas y viésemos una reconquista, no de los 8.000, sino de los 8.060 puntos aproximadamente, y por lo tanto esto me iría a la posición de largo. Aquí sí que tenemos algún turbo cercano, apalanca ahora 80 veces, pero si estamos en el 8.050 apalancará como 30, 40 veces a lo sumo, y por lo tanto también estaremos ganando mucha fiabilidad. Y esto también es importante. Pero insisto, hoy por hoy, clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, he hecho en falta algún turbo 24 un poquito más cercano, obviamente por encima de 8.110 el riesgo es bastante bajo, porque tenemos margen de maniobra para salirnos airosamente, recuperando parte del valor del turbo ante la ruptura de la pauta de máximos decrecientes, cosa que de momento, de momento, parece que no vaya a ocurrir. Todo lo contrario, nos vamos a ir poco a poco hacia los mínimos del pasado mes de julio.